¿Qué es la fórmula magistral homeopática? Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba home mail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted está. ¿Qué es la fórmula magistral? ¿Qué es la fórmula magistral? Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12 901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 3 15 55 95 95 6 3 2 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 2 88 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando sobre los ovarios cuando el ovario sufre inflamaciones que afecta a múltiples órganos de la pelvis incluyendo al útero, el endometrio, las trompas de falopio, los ovarios y posiblemente la pared abdominal o el peritoneo. La inflamación de los ovarios es más a menudo causada por bacterias que causan enfermedad de transmisión sexual. Los efectos de la inflamación al igual que sobre otros órganos son ovarios y a veces aumentan y se vuelven más complicados de tratar. Otras veces colapsan y afectan gravemente hasta el punto de ocasionar infertilidad. Y hay unos signos y síntomas de los ovarios que pueden presentarse cuando hay afecciones de ovarios no pueden presentarse. Menstruación dolorosa, debilidad general, fiebre o dolor de cabeza, flujo en exceso, dolor de vientre o de ovarios, nerviosismo y palpitaciones, variaciones del ciclo menstrual. Otros pueden presentarse, diarrea, náuseas o molestias al orinar. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, Los medicamentos hemopáticos más, digamos, utilizados para tratar complicaciones o afecciones de los ovarios son varita carbónica, hidrastis, quiste ovárico, tuja occidentalis, ovario, rofaloro junceus y natrum sulfúrico. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarla. Que podría ser, por ejemplo, la fórmula quistes K o la fórmula ovarios quísticos o quistes de ovarios. La fórmula ovarios poliquísticos. La estopa, tintura madre, que es cuando hay cualquier tipo de sangrados. Entonces, dentro de la homopatía, quita cualquier tipo de sangrado o hemorragias internas, externas, en cualquier parte de un día para otro ya está solucionado el problema del sangrado. La fórmula Dolores General K y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me manda una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, la lleva a sus ovarios, a su útero, a toda su zona geniturinaria, tanto en hombre como en mujer. Inclusive tratando todas las afecciones, desde el cuero cabelludo hasta las plantas de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, la afiliamos. Al afiliarle, le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de problemas de ovarios que podrían presentarse por frío, por aborto, por infecciones de transmisión sexual, por otras inflamaciones, por mala higiene genital, por sentarse en lugares fríos, por cáncer, por problemas derivados del prepucio, por alergia a medicamentos y enfermedad inflamatoria pélvica. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Es verá si le manda a hacer una ecografía o una laparoscopia o análisis de sangre, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.